¿Qué tal? Me da gusto saludarles a través de este espacio informativo. Estamos en Terosique TV punto com, el portal informativo de la región de los Unidos. Bueno, pues hoy es viernes veintinueve de mayo del año dos mil quince, tenemos ya la agenda informativa para usted, tenemos el pronóstico, el tiempo, bueno, pues van en aumento, enfrentamiento entre simpatizantes del Partido Verde, Ecologista de México, y el PRI allá en Emiliano Zapata. También tenemos la información de un proyecto de desarrollo para Terosique implica tiempo, constancia y esfuerzo, dice Francisco Abreu. Además, tenemos la información que joven tenosiquense gana beca para estudiar en Colombia. También tenemos también la información que un tabasqueño, Mauro Lainez, listo para participar en el Mundial Sud-20. Entonces, vamos a iniciar entonces con la agenda informativa, desde luego, con el pronóstico del tiempo, cómo está la situación climatológica, bueno, pues el potencial de lluvias intensas en Michoacán, así como vientos fuertes con rachas, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora con probabilidades de tornillos o tornados en el norte de los estados de Coahuila y Nuevo León. Para hoy, continuará el dominio de una zona de inestabilidad asociada con una línea seca sobre el norte de Chihuahua y Coahuila, en interacción con un canal de baja presión, extendidos desde el norte hasta el centro del país. Aborrecerán potencial de lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México y Morelos, Aguascaliente, Guanajuato y Oaxaca, y de menor intensidad en Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Nayarit, lluvias que pueden estar acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas y caída de granizo, además de vientos fuertes con rachas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, con probabilidades de torbellinos o tornados en el norte de los estados de Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, un canal de baja presión que se extiende desde el norte de Yucatán hasta Chiapas, con interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. ¿Cómo está la situación aquí en el municipio de Tenusique? Bueno, pues apareció la temperatura desde temprana hora con 22 grados, ha aumentado, estuvo hasta 36 y 37 grados la temperatura. Mientras tanto, hay menor lluvia en el estado de Tabasco. Bueno, pues esto es con respecto al clima. Pasando a otra información, van en aumento enfrentamiento entre el simpatizante del Partido Verde Ecologista de México y el PRI en el municipio de Emiliano Zapata. Esta nota nos la manda nuestro compañero Robert Rodríguez Domínguez. Bueno, pues de tal manera que este enfrentamiento, la noche de ayer, PRIistas les decomisaron varias despensas a seguidores del Verde Ecologista, propaganda que repartían entre sus seguidores, las cuales ya están en manos de, pues debidamente a esto, los PRIistas con un grupo y decidieron ir a decomisarle la despensa y la propaganda a los de Verde Ecologista. Todo esto provocó que se formara una gresca entre ambos bandos, donde hubo jalones de pelos, arañones, lesionados, golpes e insultos entre todos, ya que unos no cedían la despensa y otros querían llevársela. Pues ahí está la situación ya casi al final de lo que corresponde la jornada electoral. Bueno, un proyecto de desarrollo para Tenosique implica tiempo, constancia y esfuerzo, así lo dice el candidato del PRI por el municipio de Tenosique. En una productiva tarde de campaña, el candidato a la presidencia municipal de Tenosique por parte del PRI, el ingeniero Francisco Abreu, recorrió las comunidades de Estapilla, segunda sección y Canexan. Casi en la recta final de su campaña, el abanderado PRIista mencionó en las reuniones con vecinos, lo importante que es seguir sumando voluntades para poner manos a la obra de las grandes temas pendientes en Tenosique. Tenemos, dijo, que aceptar que se han, que se ha trabajado, aunque falta mucho, mucho por hacer. Así lo expresó el candidato del PRI allá en Estapilla y Canexan. Bueno, pues ahí están las informaciones que tenemos en cuestiones electorales. También cabe mencionar que desde el inicio de esta contienda electoral, Francisco Abreu, se ha empeñado en dar a conocer un proyecto claro de trabajo en el municipio, algo que distingue como funcionario público, ya que durante sus gestiones al frente de la Dirección de Desarrollo Municipal, así como la Secarén, pudo canalizar muchos recursos a las familias tenosiquenses. Pues ahí está la manera como se están acompañando los candidatos de los diferentes partidos aquí en el municipio de Tenosique. Bueno, pues tabasqueño Mauro Lainez listo para participar en el Mundial Sub-20. Tabasqueño Mauro, pues es un joven que ha obtenido la oportunidad de ser clasificado para participar en el Sub-20. Una vez más, un tabasqueño se distingue en esta participación futbolera que ha dado muestra de lo que es lograr una gran habilidad en el fútbol y que hoy se le da el reconocimiento a este muchacho. Y hablando de tabasqueño, bueno, aquí en Tenosique, la joven Oceani Marina García Mollinedo de la Universidad de Jalapa, Veracruz, tenosiquense, por cierto, hija de un gran amigo como es el licenciado Miguel García, bueno, pues obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Caldes de Colombia. Ahí estará el próximo semestre a partir del 10 de agosto al 11 de diciembre del año 2015. Ella estará ya con su pasaporte, ya con la autorización de autoridades mexicanas y colombianas, estará desde el 4 de agosto del 2015 allá en Colombia, de tal manera que esto va a permitir que ella siga preparándose como licenciada en artes escénicas, es decir, en teatro. Pues muchas felicidades a Oceani Marina García Mollinedo, que también desde la primaria tuvimos la oportunidad de darle clases en quinto grado y que hoy una vez más está demostrando ese talento artístico en el teatro y que se va hasta Colombia. Pues muchas felicidades a su familia y principalmente a ella que ha puesto interés y responsabilidad en sus estudios. Con esto hemos terminado nuestro espacio informativo aquí en tenosiquetv.com. Le agradezco a la profesión del señor Laureano Sandoval Pérez y un servidor Juan Ricardo Baráuna Guillermo, les deseo lo mejor este fin de semana. Cuídese sábado y domingo aquí estar con la familia. Hasta pronto.